Presidente, hoy estamos muy contentos porque tenemos muchos temas que anunciar y que compartir. La primera pregunta que nos hizo John Mauricio Pinzón, nuestro vocero, fue muy clara, Presidente, y nos dijo tenemos un tema, un problema de conectividad. Y él tiene toda la razón. Tenemos un problema de conectividad no únicamente en la región, sino realmente en todo el país. Y siguiendo sus instrucciones, Presidente, quiero reconfirmar que estaremos asignando esas carreteras de comunicaciones para que el país tenga todo un nuevo, una nueva ola de conectividad a partir del año entrante. Vamos a estar asignando esas carreteras, dos carreteras en particular, la de banda de 700 y de 1.900. Pero, Presidente, abrimos la manifestación de interés también para la banda de 2.500. De forma tal que ya hemos empezado, siguiendo sus instrucciones, esta nueva ola de conectar a todas las partes de Colombia que todavía no están conectadas. Pero, mientras tanto, Presidente, también tenemos unos anuncios particulares que hacer con base en lo que hoy ya existe. Hay dos localidades que hoy no están conectadas, pero que van a estar conectadas antes del final de julio de este año. Son las localidades de Fragüita y la localidad de Villalobos. Ya tenemos los compromisos de los operadores, quienes ya han dicho que van a poner las antenas antes de finalizar este año. Es decir, 5.200 habitantes más que van a tener tanto voz como datos aquí en Caquetá. Continuaremos con estos esfuerzos de conectividad, pero es una muy buena noticia. Y, Presidente, hoy estuve hablando con el alcalde de Belén de Andaquíes, quien ha hecho una solicitud por una emisora de interés público para la Alcaldía. Usted nos ha dicho, las emisoras y la televisión comunitaria tienen que revitalizarse. Hace más de 11 años que no se asignan emisoras en el país. Y aquí seguimos moviendo este sector, Presidente. Mi compromiso con el alcalde fue que antes, el lunes mismo, sale la resolución que le asigna la emisora a la Alcaldía de Belén de Andaquíes. Entonces, nuevo compromiso, Presidente. Él hizo la solicitud hace dos meses y estamos moviendo este tema. Ahora, Presidente, también tenemos una noticia muy buena para el departamento. Vamos a hacer una emisión filatélica, ya hablé con el gobernador, para el departamento del Caquetá. Es una estampilla, una serie de estampillas, que le van a mostrar al mundo la belleza de este departamento. Son 12 motivos principales y 8 viñetas. Y las estaremos emitiendo en dos meses, Presidente. Así que el departamento tendrá sus propias estampillas con las cuales puedan compartir y que se ve no únicamente aquí en el país, sino alrededor de todo el mundo. Usted sabe que esta es una forma como usan los países para compartir la belleza y los temas que son importantes. Y claramente esta es una que es muy, muy importante. Y, Presidente, usted nos ha dicho que tenemos no únicamente que conectar, sino que tenemos que acompañar. Y en ese sentido, en este año hemos, perdón, desde el inicio del gobierno hemos entregado 1.531 equipos, tabletas y computadores aquí en el Caquetá. Hoy, Presidente, vamos a entregar 20 más. 20 dentro de todo este proceso que estamos trayendo, no únicamente conectividad, sino también dispositivos con contenidos. Y quiero invitar, Presidente, a la profesora, perdón, y a los estudiantes de la institución educativa La Esperanza. Aquí están los estudiantes, Presidente, que son una demostración de todos los estudiantes que se van a beneficiar de estos nuevos equipos que vienen acompañados claramente de unas, no únicamente de unos contenidos, sino del entrenamiento de las profesoras, que son tan fundamental para que toda esta tecnología aquí en el Caquetá esté presente y estén aprendiendo cada día más a través de lo que es la conectividad, a través de lo que es la tecnología. Así que, Presidente, usted quisiera entregarle a cada uno la tableta que le corresponde. Presidente, este es un tema muy importante porque la tecnología nos da acceso a muchos contenidos, a una posibilidad de aprender una cantidad de temas que sin ella no lo podemos hacer. Facilita no únicamente a los niños, sino que impulsamos a los profesores a aprender temas nuevos. Esto es una muestra de todos los esfuerzos que estamos haciendo alrededor del departamento, pero también del país. Continuaremos con estos esfuerzos, Presidente, de asegurarnos que a todas las escuelas, a todo el país, esté llegando todos estos beneficios que trae el tener acceso a todos los contenidos y las posibilidades que vienen a través de Internet. Claramente, adicionalmente, cada una de las tabletas tiene unos contenidos educativos en los cuales los profesores están entrenados, para asegurarnos que cada día más todos los estudiantes de este país, con la Ministra de Educación, quien es fundamental en la generación y definición de todos los contenidos, puedan aprender cada día más, cada día más rápido, cada día poder responder a todas las inquietudes que tienen. Entonces, Presidente, muchísimas gracias. Como le digo, es una muestra de los 1.531 que hemos entregado en el departamento y que continuaremos entregando durante el resto del año. ¿Prefieres mucho a los contenidos? Sí, señor. Los contenidos son muy importantes. Hemos hecho un esfuerzo por rehacer todos los contenidos que están adentro, siempre habiendo un acompañamiento de los profesores, que son fundamentales, porque son quienes enseñan a los estudiantes a aprovecharse de estos contenidos. Son contenidos, Presidente, que además estamos actualizando permanentemente, con base en lo que nos cuentan los profesores, en lo que nos cuentan los estudiantes, y con base en todo lo nuevo que está pasando a nivel internacional con respecto a las mejores formas de aprender y de enseñar. Entonces, así como usted los ve quietos, ahí no se quedan quietos. Ahí se baja información y actualizaciones permanentemente para que esos contenidos que usted ve ahí sean absolutamente vivos y estén evolucionando con la tecnología, Presidente. Muchas gracias. El deseo lo mejora. Profe, cuéntenos usted un poquito cómo va a orientar este acceso a la tecnología de los niños y para qué contenidos queremos que les hagan provecho. Señor Presidente, muy buenas tardes. Eliana Verónica Cortés Bocanegra, rectora de la institución educativa La Esperanza, que se encuentra ubicada en la urbanización La Gloria. Creo que usted la tiene muy bien referenciada aquí en la ciudad de Florencia por las construcciones de vivienda que se vienen adelantando allí. Como rectora de la institución, para nosotros es muy importante todos esos medios tecnológicos. Desde el año 2018, el señor alcalde tomó la vocería de esta institución, volverla oficial. No tenemos elementos tecnológicos. Este colegio se entregó en el año 2012. Entonces, para nosotros es de gran agrado y gran ayuda para todos los docentes de la institución poder tener estas herramientas para nuestro desarrollo pedagógico con nuestros niños, niñas y adolescentes. Aprovechar también la oportunidad para decirle, señor Presidente, que en esta institución actualmente, el año pasado que la tomamos oficial, fueron 1.200 estudiantes. Este año vamos en 1.700. Y usted anunciaba que van a hacer entrega de 600 viviendas más. Más o menos serían otros 600 estudiantes. Y nos estamos quedando cortos en la capacidad instalada. Y también, pues, yo sé que ya pasó, pero es importante pedirle como institución los polideportivos o las cubiertas para los polideportivos que tenemos allá para orientar las clases de educación física. Mil gracias, señor Presidente. Gracias, profe. Y gracias a ustedes. Que yo espero que esta tecnología, con su talento, con su creatividad, se vea representada en que ustedes van a ser innovadores, emprendedores, científicos, transformadores y personas que todos los días nos ayudan a construir un mejor país. Muchísimas gracias. Solo un tema más, Presidente, y es que fíjese cómo estamos trabajando todos organizadamente. Aquí hay un anuncio que vale la pena. Nuestro secretario de Educación del municipio de Florencia, secretario, lo escuchamos. Presidente, gracias. Presidente, contarle que por directriz de nuestro alcalde, el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo, en temas de conectividad, el Ministerio de Educación a Viena ha hecho viabilidad de 692 millones de pesos para el tema de conectividad de nuestras instituciones. Pero lo más bonito que vamos a hacer este año es que vamos a llegar hasta la institución educativa Remolino Alto, Orteguaza, en el sector del Danubio. Para llegar a esta institución hay que llegar a Garzón, ocho horas en mixto para llegar a la cabecera veredal, donde se ubica esta institución, y vamos a llegar con conectividad en temas satelital. Es un tema de ampliar cobertura tecnológico y de cierta manera nivelar la calidad educativa tanto en el sector urbano como en el sector rural, Presidente. Muchísimas gracias, secretario. Un aplauso y felicitaciones también por este esfuerzo del municipio. Les deseo lo mejor.